Después de tantos años soñando con este gran espectáculo, por fin U2 se presentó en Colombia. Un show que emocionó, puso a cantar a un estadio del camping totalmente lleno e incluso robó una que otra lágrima con las sabias palabras de Bono que él compartió sobre el mundo, la paz y Colombia. A las 9 y 15 de la noche, los irlandeses subieron al escenario. Con el tema Heroes de David Bowie, Bono recordó a García Márquez como uno de los grandes. Luego de tres canciones, la gran pantalla con el Joshua Tree se encendió y desató nuevamente la locura. Bono también nombró al 10 de la selección Colombia. Canciones como With or Without You fueron cantadas por todo el estadio. El escenario se llenó de color con éxitos como Beautiful Day. A un solo ritmo, Colombia saltó y cantó con Elevation. ¡Sí, qué pases! Este, el momento más sublime de la noche. El tributo a las mujeres más importantes de la historia y Colombia no podía faltar. Sin lugar a dudas, un concierto que pasará a la historia. No el año hay mucho más comparación. Barcía Márquez de Guいて재. Para que pueda levantar el viaje.